Después de haber probado los 10 mapas de Minecraft Bedrock peores valorados, el día de hoy volveré a Minecraft Bedrock y gastaré todo mi dinero para probar los 10 mapas de Minecraft Bedrock mejores valorados. Iremos de forma ascendente hasta llegar al mejor valorado. Número 10 con 4.7 estrellas, tenemos el magnate creador de mercado. Un mundo que impresionantemente es gratis. Teóricamente es un simulador como si nosotros fuéramos creadores de mapas para la marketplace. Ok, hemos aparecido en el mundo. ¿Recibiste un correo electrónico? Vale, vamos a ver qué dice mi correo electrónico. Te aceptaron en el programa de mercado de Minecraft. ¡Opale amigos! Pues listo, he sido aceptado en la marketplace y me voy a volver super millonario. Vale, pues vamos a crear una skin pack. A ver, construir. ¿What? Estoy en una oficina. Al parecer tengo que usar las computadoras, ¿no? Venga Bobby, trabaja, trabaja. Se va llenando estas barritas. Madre santa, a ver. Si hago clic derecho, ¿va subiendo o no? Vale, sí. Sí, el arte está listo. Ok, pues ya he diseñado mi skin pack. Vale, pues vamos a seguir trabajando. Al parecer hemos conseguido el marketing. Seguimos trabajando y esto de aquí es el control de calidad. Control de calidad, listo. Programación. Ay, no, mi parte que no me gusta. ¡Eh, listo! Ya tenemos mi skin pack listo. ¡Oh my god! Vale amigos, pues miren esto. Este es el contenido que he creado. ¿Les gusta mi skin pack? ¿Lo comprarías? Yo sí lo compro. Y listo, aquí está mi contenido, ¿no? Ya se ha publicado mi skin pack y tiene... Madre mía, muy buenas estrellas. Ok gente, dice que después de publicar mi oferta me merezco un buen sueño. Así que tenemos que ir a dormir después de trabajar tanto. Dios mío, ¿qué trabajo? ¿What? Encuentra inspiración en tu sueño. Amigos, he ganado 1556 dólares. ¡A despertar! ¡Oh, y se ha abierto aquí una zona de creadores! ¡Oh! Me puedo comprar una... ¡Oh, lol! Una silla gamer. ¡Perfecto! Y vamos a mejorar también mi computadora. Miren esto, ya tengo aquí una mejor silla y también una mejor computadora. ¡Oh, dinero, dinero! Gracias, gracias. Ahora vamos a crear un spawn, ¿vale? Vamos a construir. Venga, a trabajar, a trabajar en mi nueva computadora. ¡Taca, taca, 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 taca! Hacemos el arte, el marketing. ¡Listo! Hemos terminado. ¡Vamos a ver qué tal mi creación! ¿Eh? ¿Cómo que me han rechazado mi mapa? Vale, tenemos que corregir los problemas. ¡Ahora me lo aceptan! ¡Vamos! Me han aceptado mi nuevo mapa. Y al parecer es un spawn como... ¿Skyblock? Bueno, gané 359 monedas. Pero... ¿Por qué le pusieron una estrella? Muy mal. Tienen que ponerle 5 estrellas. ¡Yo me largo de este juego! Lo mejor es que es completamente gratis. Y entonces yo creo que sí vale la pena. Y que sí es uno de los mejores mapas. Número 9. Con 4.7 estrellas también tenemos a Preston Place Creeper. Este mapa cuesta 660 monedas. ¡Adiós, dinero! Y teóricamente nos promete un montón de Creepers customizados. Aquí estamos. Y bueno, bueno, bueno. Tremenda animación que se montan aquí, ¿eh? ¡Nos equipamos! Y vale, si es verdad, aquí tenemos un montón de Creepers diferentes customizados. También al parecer nos dan un libro con todas las recetas. Parece que es un mundo lleno de Creepers. Me puedo encontrar un Creeper y un cofre con su crafteo. Lo voy a colocar justo aquí. ¡Pam! ¡No! ¡No explotes! ¡Ey! ¡Eso es todo! Yo pensé que iba a haber una batalla súper épica. Vamos a ver qué hay en esa gran torre. ¡Oja! Tenemos al mini Creeper. Agarramos los materiales. Vamos a colocar al Creeper chiquito. ¡Ah! Muy bueno. Vale, este sí que... No, este sí que me mata. Este sí que me mata. El mapa está mejorando muchísimo más, ¿eh? ¿Explota? ¿Puede explotar? Vale, este sí que no explota. Bien, bien ahí, mapa. Ahí parece que tenemos al Creeper de tres cabezas. Lo crafteamos. Vamos a ver, Creepers de tres cabezas. ¿Tú qué haces? Ok, lanza cabezas de Creepers que explotan. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Lo maté y se convirtió en tres Creepers pequeños, al parecer. Oye, ese estuvo un poco fácil, ¿eh? Creo que aquí tenemos al Creeper Enderman. ¿Me estás diciendo que tengo que subir todo arriba? Bueno, después de 5.000 años ya estamos aquí arriba. Oye, Creeper. Estás un poco flacucho, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el Creeper Enderman. Venga, ponte ahí, flacucho, flacucho. Eh, gente, creo que el Enderman se ha teletransportado así nomás. ¿Eso es un club de Creepers? Descubramos al Creeper fiestita, ¿no? Hola, ¿qué pasa, Creeper? ¿Tú me haces algo? ¡Ajá! ¡Ah, que estoy levitando! ¡Ah, que acaba de explotar! ¡Ya está! ¡Se fue! Mmm, eso no me ha gustado nada, ¿eh? Pero para finalizar, iremos al super castillo Creeper. Donde tenemos al mamadísimo. Ok, gente, esto sí que va a ser muy peligroso. Para spawnearlo tengo que presionar el botón. O sea, no hay crafteo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esos sonidos no tienen ninguna gracia, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está mamadísimo! Oye, ¿qué pasa, mamado? ¿Qué pasa? No me puedes hacer nada. Kedo, mira, mira cómo te reviento. Mira, 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 mira cómo te rev... ¡Oh! Vale, 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 vale. Está spawneando a todos los Creepers. ¡Oh! Número 8. Con 4.7 estrellitas tenemos Skybound. Con un precio de 1170 monedas, el mapa incluye 5 skins. Y un montón de escenarios muy interesantes. Hemos spawneado. Ah, tenemos unas cuantas opciones como mantener el inventario, ¿no? Y a continuación iremos al elevador. Ajá, estamos en el elevador y tenemos un aldeano bastante apuesto. Estoy viendo aquí, tengo una moneda, un token. Puedo intercambiarlo por unos tickets. A ver, el color, mi color verde me gusta porque es como muy Bobby Craft. Y vamos, ¿no? Ajá, parece un Skyblock. Vamos a hacer un caminito, ya que aquí tenemos un libro. Al parecer aquí tenemos unas cuantas misiones. Y mi primera misión es conseguir un poco de madera. Así que vamos a talar este árbol. Listo, ya lo tengo. Mi siguiente objetivo es craftear mesa de crafteo. Así que nos venimos por aquí y hacemos una mesita. Listo, completado. He ganado una galleta. Pues yo no quiero mi galleta. Hasta luego, galleta. Ahora tengo que conseguir un sapling. Ahí, lo he conseguido. Craftear un montón de herramientas de piedra. Pues ok, vamos a conseguir piedra por acá, ¿no? Parece que hay un mapa que te enseña cómo hacer piedra infinita. What? Curses lava. Espada. Pico. Hacha. Pala. Asada. Y conseguimos el... Bueno, la recompensa. Y me dan semillas de betabel. ¿Para qué yo quiero semillas? Ok, gente. Al parecer todo esto es un skyblock común y corriente. Solo que con misiones. Y lo que sí está bastante confuso son todas esas imágenes que te ponen. Porque me gustaría visitarlos mucho antes. Pero dime, ¿tú qué opinas aquí abajo en los comentarios? Número 7. Con 4.7 estrellitas tenemos cadera por la vida granja. Espero que en verdad compartan este video por todo el dinero que estoy gastando. Hemos aparecido en el spawn. Ok, gente. Si yo me pongo aquí, puedo comprar una vaca. Puedo comprar un zorrito. Puedo comprar un cerdo. Pero claro, para poder comprar, seguramente tenga que jugar. Veamos qué tal el minijuego de correr. El objetivo es correr y evitar pegarse con las cosas. Y así voy a ganar dinero. ¡Eh! Gané más 15 segundos. Ah, vale. Si me choco, se me puede acabar el tiempo y poder perder. ¡Buah! Este sí que es complicado. ¡Buah! ¡No! Salta, salta Wobbycraft. ¿Por dónde se pasa por aquí? He ganado 15 segundos más. ¡Ah! ¡Me envenenó una abeja! No puede ser, amigos. Eso es muy malo, ¿eh? Pasamos por todos estos arbolitos. Y hemos llegado a la zona del agua. ¡Buah! 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 No sé cómo lo estoy haciendo. No sé cómo no me caigo. ¡Eh! Está bastante divertido. Tengo 17 segundos para pasar estos. He conseguido 15 segundos más. Justo a tiempo. Al parecer aquí son las alcantarillas, ¿no? La verdad, mis respetos a quien construyó esto que es demasiado mapa. Hemos llegado a un desierto. Y ahora a otro tipo de bioma. ¡Uy! Las hojas son complicadas. Sí, obviamente cada vez se pone más complejo. Ahí está la meta, literal. Hemos terminado. Vale, vale, vale. ¡Listo! Hemos conseguido 37 monedas. ¿Qué puedo comprar? ¿Un zorrito? ¡No, no, no! Todavía no. Es carísimo. 200 monedas. Me gustaría ver si el mapa tal vez cambia. Ok, el mapa no cambia, amigos. Es el mismo. Muy bien, chicos. Estoy por terminar esta ronda 2. Y ahí tenemos la meta. Tengo ahora 84 monedas. Por lo que todavía no puedo comprar ningún animal. Me voy detrás de cámaras. Bueno, gente. Ya tengo 184 monedas. Y puedo comprar cositas. Como, por ejemplo, quiero comprar el zorrito. ¡Pum! Lo compramos. Y ahora está en nuestro granero. Y ese es el objetivo del juego. Terminar ganando con el tiempo bastantes animales. Y así ser un gran granjero. En mi opinión, sí está bastante bueno y original. Pero con el tiempo te puede terminar cansando una y otra vez correr. Número 6. Vamos subiendo de estrellas con 4.8 estrellas. Para caídas de policías. Por un precio de 990 monedas. También te regalan más de 10 skins gratis. Ok, esto empieza muy loco. Literal, tengo a un policía enfrente mío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mueve la boca! Cinemática. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Ok, al parecer tenemos que capturar a un enemigo. Amigos, soy el detective Bobby Craft. Tengo que aventarme desde un paracaídas acá. 3, 2, 1... ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Me estampé contra el suelo. Tendré que caer en el agua, ¿no? En el agua, vale. Ahora sí. ¡Perfecto! Vale, sí. Mi misión como detective es pasar por este parkour súper loco. Vale, vamos a intentarlo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dios, Dios! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Listo! ¡Vamos! Subimos por acá. Ok, pasamos por esta zona. Amigos, tengo un láser y no temo en usarlo. Si no te suscribes, esto es lo que te va a pasar. ¡Vamos! ¡Ajá! Aquí puedo saltar y me puedo aventar por acá. ¡Wow! ¡Uy, al límite! ¿Tú qué eres? Aquí hay una zona. Tenemos que pasar por aquí. Tan, 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 tan. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡No! Vale, menos mal que hay un checkpoint. ¡Tu misión cumplida! ¡Vamos! ¡Epa! Gracias, lo hice genial. Pero me perturba tu boca como se abre. No, no, no muevas la boca. Debido a las animaciones, los sonidos y también el juego, creo que sí vale la pena. Además, aquí hay muchísimas horas de diversión. Número 5. Subimos estrellas a 4.9 de puntuación. Tenemos Daybreak, con un precio de 990 monedas. Me recuerda demasiado a Minecraft Legends, el futuro juego de Mojang, donde los Piglins están invadiendo el Overworld. Este es el spawn. Vamos a usar aquí la Nether Star en el tótem. ¡No! Los Piglins están invadiendo. ¡Vamos a equiparnos! ¡Pam, pam, 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 pam! Ok, ya que estamos listos y equipados, vamos a combatir contra los Piglins. Parece que todos se murieron aquí, soy el único vivo. Hay que seguir la línea con las partículas. Y al parecer tenemos la misión de reparar este muro. Listo, con esta defensa yo creo que nadie entra. Parece que podemos rescatar a un aldeano. A ver, tengo aquí un diamante. ¡Vamos! ¡Oh! Puedo conseguir mascotas. Vale, ocupo una Nether Star. Y creo que aquí tenemos una estrella de Nether. ¡Bomba! ¡Oh no, noche 1! ¡Oh my god! Vale, sí lo puedo matar con un montón de flechas. ¡Oh, sí que vienen! ¡Oh, sí que viene! ¡Viene otro con trompeta! ¡Muerto! Ahí hay otro Piglin. ¡Muerto! ¡Y pum, pa! Con la espadita. ¡Muerto! ¡Muerto! Ah, y puedo recoger los ítems. Intercambiarlo con el aldeano. Por ejemplo, puedo obtener ahora un lobito, ¿no? ¡Hola, lobito! Ah, y aquí tenemos una colección de los Piglins que acaban de salir. Habrán muchos más. Lo metemos y tenemos la noche 2. ¡Oh, oh! Por ahí están viniendo. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, están entrando! ¡No, no, 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 no! ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Te voy a matar. ¡No, están persiguiendo a mi aldeano! ¡Dejen a Faustasio! ¿What? Está destruyendo mi aldea. ¡Muérete! Vamos a hacer aquí una pequeña defensa. Ahora sí que no pueden pasar. ¡Ah, eso es! Y vamos abajo. Aquí tenemos otro Creeper nuevo. Podemos encantar nuestras herramientas. Ahora quiero un caballo. Lo montamos y ¡vámonos! Tengo ahora un caballo para poder moverme. Iniciamos la siguiente ronda. Tengo mucho miedo. Tapamos huecos. ¡No, no, 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 no! Espérate, ¿qué es este esqueleto de fuego azul? ¿Y tú qué haces aquí? Hay un montón de Creepers estos y pueden destruir mi muralla, ¿eh? ¡What? ¡What! ¿Qué es esto? Es como de arena de almas. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Reventar mi aldea? No, no van a poder. Vale, vale, me están reventando. Me están reventando muchísimo. Y hemos superado la noche. Oye, chicos, la verdad que me parece un mapa muy divertido, ¿eh? De momento ha sido mi favorito, sin dudas. Número 4, con 5 estrellas. Tenemos Encuentra el botón. Con un precio de 830 monedas. Veamos qué tal el spawn. Bueno, el spawn es muy reducido, muy sencillito. Más de 50 niveles para encontrar los botones. Por ejemplo, aquí tenemos que encontrar un botón escondido. ¡Ah, lo he encontrado! ¡Mmm, se camufla muy bien, ¿eh? Siguiente escenario. Tenemos un árbol con un carrito. Debe estar por aquí, ¿no? En las piedras, seguramente. Pues no, no hay nada. ¿Y en el árbol? ¡Uy, no, no, no veo nada! ¡Ah, amigo! Estaba atrás de este árbol. Complicado, ¿eh? Aquí tenemos seguramente un botón de piedra. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú ya lo encontraste? Debe estar fijísimo por aquí arriba. Vale, amigos. Al parecer no era botón de piedra, pero era un café. Y bueno, llevó muchos minutos. ¿Dónde puede estar? Aunque tiene pinta que hay que hacer parkour. Venimos por aquí. ¡Y aquí lo tenemos! A ver, estos mapas llevan muchísimo tiempo existiendo en Minecraft Java Edition. Sin embargo, este típico mapa de encuentro al botón siempre es súper divertido. Así que vale la pena. Yo creo que sí, porque tienes más de 50 niveles. Son muchísisísimos. Vamos ya con el top 3. Con 5 estrellitas. Tenemos el antiguo Egipto. Precio de 830 monedas. Solo incluye una skin. Eso es muy poco, ¿eh? Ajá. El spawn parece ser un mundo normal de Minecraft en un desierto. Ajá, hay una enorme muralla. Y de momento no tengo ningún diálogo. No tengo nada. Los aldeanos solo tradían lo normal. Quizá podamos encontrar algo en las casitas. Pues no hay mucho. A ver, los cofres... Ajá, un poco de armadura. Pero bueno, gente, ¿qué está pasando aquí? Es literalmente un mundo survival donde puedes hacer tu mundo survival normal y corriente. Pero tendrás aquí construcciones ya hechas. Y yo tengo un gran problema con estos mapas porque creo que no tiene mucho el sentido survival. Si ya tienes todo, si ya inicias con diamantes, le quita muchísimo la gracia al juego. Veamos qué hay en el templo. Esperemos que sea una aventura mucho más épica. Para ello voy a pillar un poco de madera. Y veamos qué nos encontramos aquí adentro. Ok, aquí se pone bastante interesante. La construcción es muy bonita. Eso sí, todo es muy lindo. Hay un laberinto. Bueno. Ok, aquí ya empieza lo interesante. Hay bastantes mobs. Sin embargo, puedo romper un poquito la pared y pasar de ello. Hago esto así. Tapamos un poquito. Y listo. ¿Cómo que unas elitras ya? Le doy al botón y ¿qué sucede? Y me regresa afuera. Eso es todo, amigos. Sinceramente no parece que esto sea el top 3 mejor valorado. No veo mucho la gracia, la verdad. Legendario puesto número 2. Con 5 estrellas impecables, tenemos mansión moderna espías. El precio es abismal. 1,170 es el más caro hasta el momento. Eso sí, es el mapa que más skins incluye. Más de 15. Porque al parecer somos unos espías. Ok, vamos a pasar por aquí. Estamos entrando a una mansión. ¡Uh! ¡Oh, puedo mover un escusado! Escusado en el jacuzzi. Imagínate poder estar en un jacuzzi mientras haces popo. Puedo literalmente mover todo. O sea, mira esto. ¡Eh! ¡Hola! Eh, tú no me viste, tú no me viste, tú no me viste mover nada, crack. Vamos a ver qué nos dice este compañero. ¡Ahí estás, agente! Hemos recibido reportes peligrosos. Tenemos que detenerlo. Dice que tengo las llaves de la mansión y además unos coches de espía. Aquí debe estar el Lamborghini, ¿no? Eh, buen Lamborghini que tenemos por aquí. ¡Wow! El coche está muy bien hecho, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! En el agua no. Espérate, 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 espérate que podemos volar. ¡Wow! Es un coche espía volador. Ahí tenemos la ciudad. Bueno, buenas tardes. Ya llegué. ¡Ah, mira! Aquí puedo comprar un Setup Gamer, ¿no? Mira, me lo acabo de comprar y podemos decorar una casa. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es un arma! Esto es una patineta del futuro que puedo... ¡Uy, es rapidísima! Amigos, esta es la patineta del futuro. Es impresionante, ¿eh? Pues básicamente la idea es conseguir un montón de vehículos, comprar muebles. Pero de momento no encuentro ninguna misión. Me hubiese imaginado un poco más misiones. Sinceramente, para ser el Top 2, creo que le falta un poco más de acción. Finalmente, el Top 1. El mapa con más 5 estrellas de todo el mercado. ¡Bosque de champiñones! Así es. Este es el Top 1. Aquí podemos ver que es el Top 1 de todos los mapas de absolutamente todo el mercado. Con un precio de 990 monedas, este mapa no tiene ninguna skin de regalo. Y aquí estamos en el spawn. ¡Uy, mira! Eso es como un cerdito. A la construcción sí que está genial. ¡Y what! ¡Tú eres un champiñón! ¿Me puedes tradear? Ok. Estos son aldeanos que te tradean champiñones por herramientas. Aquí tenemos otro champiñón que me tradea comida. Oye, ¿tú me das una espada? Muchas gracias, crack. ¿Ustedes creen que esto se merece el mapa con mejor valoración con más 5 estrellas impecable? Sinceramente, creo que he probado muchísimos mejores mapas en los peores mapas de Minecraft. Así que si quieres ver los 10 mapas peores valorados de la Marketplace, ve y haz clic a la izquierda. Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube.